el secreto para mí es que independientemente que puedan hacer las actividades cuando quieran hay que agregar la interacción y participación y tiene que haber foro donde la gente participe donde se presenten casos clínicos donde se pueda discutir donde se le puede hacer preguntas a los profesores e inclusive donde se puedan subir materiales este fue un curso que bueno se está relanzando que ya fue lanzado hace un año con mucho éxito y es un poco de para discutir cuáles son las herramientas para hacer telemedicina pero en otro ejemplo digamos estamos desarrollando también el curso de certificación de ecografía musculoesquelética de palar y en el mismo bueno va a ocurrir todo esto no sólo la interacción haciendo preguntas etcétera sino que los alumnos pueden subir vídeos de ecografía que los mismos hayan hecho para que los profesores bueno discuten si está bien si está mal una de las características que ha tenido la educación en palar es que ha sido siempre gratuita todos los programas educativos que pone palar a disposición son todos gratuitos y ese ha sido uno de los sellos de palar y una de las características de palar es difícil mantener eso esperamos poder seguir manteniendo lo en el tiempo pero bueno es una de las características que nos gusta recalcar y mantener así que creo que tenemos que seguir aprovechando las opciones que nos da la virtualidad tratando de ser más creativos y bueno combinar en una forma adecuada la presencialidad con la victoria